Con encontrarle sentido a la vida a pesar de las dificultades físicas. Si tienes la fortaleza de enfrentarte a un quiebre de paradigma. Y yo me di cuenta que sí. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a líderes y lideresas, para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados con base fundamental en los derechos humanos. En el primer ciclo entrevistamos a personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea física, motora, sensorial, intelectual o psíquicas. Hola, soy David Alvara, soy periodista, director de cine y televisión, soy el director de la película Pacto de Fuga y Perspectplegia. Yo adquirí la discapacidad hace casi 19 años por un accidente de tránsito y al momento de quedar parapléjico, yo lo que más sentí en ese momento fue fuerza para reinventar la vida, la vida que tenía con el cuerpo como estaba, lesionado o limitado. Entonces, el proceso de ir dándome cuenta de cuánto podía hacer o cuánto podía volver a hacer como antes fue muy motivante, por un lado, porque me daba cuenta que sí podía y por otro lado, era empujar de nuevo los límites que se habían aferrado a mi cuerpo. Yo siempre hablaba de la reconquista de la libertad. Tuve que descubrir cómo podía usar mi cuerpo para volver a hacer las cosas que hacía antes, aunque no fuera exactamente igual. Primero, la fortaleza está en atreverse a probar, en atreverse a buscar formas diferentes de vestirte, de bañarte, de hacer la vida. El punto es cuánta energía iba a tener para hacerlo y me fui dando cuenta que sí, que tenía muchas ganas de contar historias, de que el mismo accidente me daba una temática con la cual nació la película documental Perspectlexia, después la serie de televisión y que tenía que ver con esta reinvención de la vida, con encontrarle sentido a la vida a pesar de las dificultades físicas. Si tienes la fortaleza de enfrentarte a un quiebre de paradigmas y yo me di cuenta que sí. Me entusiasmaban mucho las transformaciones y eran muy flexibles para eso. La fortaleza de ver en las crisis más profundas una oportunidad. La voluntad de hacer las cosas que te gustan. Reconozco y valoro mucho mis ambiciones. La ambición no tiene que ver con, no es un ánimo de codicia, primero. Y segundo, la ambición no tiene que ver solo con ganar dinero. La ambición también tiene que ver con vivir experiencias. Y, por ejemplo, hacer cine es vivir una experiencia. Y a la vez también descubrir que, más allá de la discriminación, que por supuesto he experimentado a lo largo de 19 años, yo habría esperado que el Estado verdaderamente valorara una comunidad que supera a los dos millones y media de personas, que son verdaderos emprendedores, que son capaces de superar los límites del cuerpo para poder desarrollarse en la sociedad, en las profesiones que quieran, en los trabajos que quieran. Habría esperado oportunidades laborales, leyes que propiciasen la inclusión laboral obligatoria. Obligatoria hasta que conozcas a las personas con las que vas a trabajar. Si yo te obligo, tú me vas a aprobar y te vas a dar cuenta como trabajo. Un sistema de salud que se haga cargo de la discapacidad y que no la entienda como una enfermedad preexistente. En la nueva constitución se proclamara, se decretara la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. En la sociedad, en las empresas privadas, en las empresas del Estado, como una obligatoriedad. Para mí la palabra voluntad, que no es fácil de pronunciarla porque requiere de una total convicción de tu parte. Porque la voluntad no se puede ejercer solo con nombrarla. La voluntad implica acción. No puedes tener voluntad si no te mueves en el espacio, si no accionas en el espacio. Y la voluntad es lo que hoy día traza el curso de mi vida en todas las cosas que emprendo.